Música Bienvenidos a Zenomenoide, estoy aquí con Javi Mide el bebé está dando vueltas Y este es el último capítulo que vamos a grabar de De Dead Stranding Lo tienen que vivir ustedes Porque es una vivienda No voy a chupar Ahorita está jugando Seale Y wow, esa textura, qué pedo Y no sabe qué hacer Dice, ¿cómo ves de derecha? Porque estoy demente ¿Para personalizando? Mira, yo lo puedo personalizar Está medio de la ver Rojas para verme De Phantom Tiff Ya confirmado, vamos, órale, con lo que sigue Vamos a aventura Pero nada más en cuanto vi Se parece más a Persona 5 De lo que esperaba que se pareciera Ajá Una película de Saltiel Castro Catástrofe, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Cuando los 12 Nomenoides compañeros decidieron dejar de ver el juego de jugar al estúpido mientras tienen un micrón No, Dios, no No, Dios, no No voy a jurar No, no ¿Qué te hizo? ¿Qué he dicho? ¿Qué te hizo? ¿Qué es lo que? Qué guapo ¿Qué? 12 me gusta Es como un tío que no se hace a tomar selfie Ya, güey No me gusta, papel pil No, güey, no me deja salir Mi vanidad no me deja salir Deja de tomar estúpidas fotos y lárgate A ver, ¿cómo dije? Veinte me gustas de bebé Ya, güey, no se sale Solo si ganas con la joda Si no haces nada, te voy a dar una cachetada Creo que no se pudo en este juego Después se volvió políticamente incorrecto Ay, no me has dejado hacer nada Uno, bien, voy a sentarte Van dos segundos Tres, cuatro ¿Qué estás haciendo, güey? Seis ¿Qué dice la familia, güey? Siete, ocho Nueve Diez Once Doce, trece Catorce Quince Ah, ¿verdad? Ah, no puedo hacer nada Exacto No puedo hacer nada más que apreciar el entorno El juego no te dice que hacer Te cansaste Exacto, ¿ves eso? No es como Ah, sí, sigue por ahí No, tienes que picar todas las cosas que hay Eso no te está diciendo nada Eso no te está diciendo nada Mira, este llevarito de Kojima No te está diciendo nada Uy, qué bonito Quiero uno Wow, este juego no tiene sentido Ve, ya, ven, volviste a sentarte ¿Puedes omitir sentarte? Para volver a sentarte Ah, mira, ahí está Salí de la... No, no ¿Ven? ¿Satisfecho? No lo gasté a nada No lo gasté a nada No lo gasté a nada Solamente omitiendo Mira, Javi y Karen ya están dormidos Bien hecho, ya están dormidos No, no estamos dormidos Te estoy viendo respirar Dijo Karen Las niñas están dormidos Repletos de királigo Pero seguro para que lo usen los chicos Con esto podrás avanzar Y volver a conectar al mundo O sea, ¿cómo? Podrás volver a unirnos Soy un cagador Soy un cagador ¿El cagador? Solamente la cagamos siempre El not El cannot Tan fácil ya O sea, ya se dimos ¿Y por qué flota? Creo que sí, man No tengo la idea de por qué flota Tienen unos poderes ¿Tenemos poderes? ¡No, también! ¿Vamos a poner una selfie? ¿No? Nos vamos a bañar Nos vamos a poner una selfie Los bebés ¿Cómo es tu? Yo nunca había visto un hombre Subir tanto Para mantenerse despierto Mira mi destila Se lo hechita y yo dormí Mira mi destila Mira, tenemos una colita ¡Eh, colita! No solo puede transmitir comunicaciones de voz A veces por cable O de forma inalámbrica Y una pequeña cantidad de datos Por lo tanto, a menos que los datos necesarios se almacenen en el sitio No aparecen nuestros tirano clavos Nuestro bebé se está cargando Nuestro bebé se está cargando ¿Cómo que va a bajar su pila? Es que está mal Dejalo cargado Es mob psycho Chido Esto es chidísimo Mario quita la cara de Javier ¿No está en Javier? Pero la neta se ve bastante bien O sea, visualmente No mames Se ve casi real O sea, la neta No me emociones No, eres Jurassic Park otra vez Soy dinosaurio en este juego No me emociones No, eso no es de Jurassic Park No Ah, sí Ah, sí, se ve Para encargar todo No mames También podrás utilizar impresoras girales Para poder sacar todos esos CVs que necesitas Exacto Y él no Para poder sacar todo ese semen Y seguro que él tampoco está ahí A ver si está ahí Es el único que está con nosotros No es chino sin entender ¿Por qué una tiene una manchita? Ah, porque le cayó una gota De Semen De la lluvia esa que envejece las cosas Semen Entonces la foto se volvió más viejita esa parte Que seamos una unidad Necesitamos hombres en el medio ¿Qué sabes a qué me refiero, amigo? Ya déjate de mí, pervertido A ver, torito, ven acá Me llevo al bebé No lo dejo en sus estúpidas manos Manos ociosas y todo eso Te daremos los detalles en la terminal de despacho ¿Qué vamos a hacer? No, o sea, tengo que ir a otra plática Aparte de esa plática Te doy permiso de esquipear la escena, si quieres ¿Quieres que los cambie por otros? No, en serio ¿Qué? A uno Al diablo Si quieren ver la historia, jueganlo ustedes Ya me tienen nuestra madre ¿Lo esquipearon? Sí Está bien esto Me dicen que tengo que llegar al lugar de reunión Para que vuelvan a explicar lo que ya me están explicando ahorita Sí, ya al diablo Ya se volvió a brochar al bebé Ya se lo va a meter en el Ah, no Es como dosis de droga Pero siempre teníamos como un recuerdo de Hannibal cuando hacemos eso Ahí está Hannibal Manos, este juego se lo juego en la noche Va a quedar jetoncísimo Tal vez, no, tal vez ya tú solito Tal vez No, porque es demasiado cinemático Demasiado Mario odia The Stranding Tal vez sea la mamá de cáncer No sé Es la mamá con cáncer Es el papá Sí Es como lo que pasa en Star Wars, ¿no? Que puede ver lo que pasa del otro lado porque está conectado con Kylo O sea, de hecho puede ver lo que el bebé vivió, según yo Vivió ¿Vive o bebé? Bebé ¿Bebé vivió? Bebé vivió Bebé vivió Bebé vivió Bebé vivió No me olvides que esta cosa está bien loca No, estoy fumando esta madre cada vez que me la conecto No, sí, sí se ve que estamos así sufriendo la neta Dios Bebé Dios Es que queda eso, no Kojima, perdón Eh, por fin vamos a currar Eh, por fin voy a intentar currar Tienes cinco minutos, de verdad Ok Haz el mundo tuyo Voy a salir A la libertad Tienes que revisar los pedidos disponibles atrás No Sal Es copa Sal, tienes que revisar los pedidos disponibles atrás ¿Qué? Este, Game Grumps, ¿no le han entrado a Death Stranding? No, pues es que apenas salió O sea, ¿sabes que ellos? O sea, somos sensación Ellos graban como... Si ahorita lo están jugando, va a salir como en unas 3, 4 semanas Porque ahorita todavía tienen otros videos Son como nosotros Tienen un chingo de videos acumulados Ellos son como nosotros, sí No, nosotros somos como ellos Ellos son como nosotras Exacto Me refiero a que digamos Ah, no, sí, sí Era pobo Ah, pero Ah, sí Ah, ok Neta, si quieren saber la historia Jóganos ustedes Nosotros queremos jugar Nosotros somos pobres En homenoide Por favor Díganos la historia Sí, sí Simón, Simón Bueno, básicamente tenemos que llevar al bebé drogas ¿Qué dice? Sí, sí, sí Tengo que llevar eso Ya, ya sé Ya sé Simona Dame la caja Jodio Todo Todo A la verga Quiero ese Wow Hicimos, dame ese Wow, 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 wow Viejo, viejo, viejo No Todo A la verga, ya, sí Ah, huevo Ya, listo Hermosa No, te quitaste la escalera Ah, sí, la escalera es importante Listo Ya no puedes llevar más Mira, mi odio es finito Listo Que pago, eh No sé para qué llevo una escalera Pero Simón Para los bebés Estás cargando 120 kilogramos Estoy mamado ¿420? Sí ¿Qué 420? Sí, mamá ¿Qué, ahora qué quieres? Revisaste bien la carga, ¿no? No llevo el paquete A ver, ¿dónde le llevo? Ok Sí, sí llevo el paquete, ¿no? No tengo idea Sí, mamá Sí lo llevo Ahí está en mi Lomo Si quieren coger bien esto Como van a ustedes Revisaste bien el paquete, ¿no? Sí Ay, se cansó mi personaje Sam ¿Ves esa señal que alguien dejó por allá? Sí Si quieres, tú también puedes dejar alguna No ¿Mensancias, asistencias, algo motivacional? Que no lees, puto A ver esa torre de ventilación con cuadrado Deja flotado ¿Y ahora dónde te mandaron? ¡Ya tienes una escalera! Eh, ¿sí? ¿No la viste? Sí Allá está Allá tienes que ir allá Allá tienes que ir allá Sí Y Nick dejó un like Sí, me vale verga Puedes usarlos para combatir E información que no te procuraron Ahí voy ¿Qué tan realista es esto, Mario? Eh, tan realista como que llevas una escalera En tu espalda Pienes, cargas Es una pendeja Si te atacan Lo mejor es que tires todo tu equipaje Antes de que te roben ¿Eso qué dice? Es un protip Algo así, escuché Realmente, no sé cómo funciona ¿Por qué traes botitas? ¿Por qué se hace frío? ¿Por si me mojo los zapatos? Ahí vamos, ahí vamos Ah, mira Oh, Dios, no Oh, no Tu bebé está muriendo No, tú, tu estamina Se va a la verga Sertín, quédate quieto Voy a morir No te vas a meter al agua Sin recuperarte esta mina Mira, llevo botas por si llueve Llevo una escalera por si necesito escalar algo Híjole, olvidé mi almuerzo Ese que tienes en la mano Ah, ok Ahí está, ves, llevo todo ¿Dónde tienes que ir, cabrón? Allá, donde dice escalera No, tú sabes una escalera Ah, da vueltas Eh, no tienes un mapa Creo que ni siquiera he salido Ah, ja, ja Ah, ya Mi éxito Éxito Ahí está ahí, ahí está ahí ¿Qué era? Lo tiraste, bebé Tu bebé Méselo Me caíste en el control Y le escalera, cabrón A ver, pinche bebé Agárralo Ya, ya Todo va a estar bien Jajaja Güey, tu bebé Estás en un hecho Listo ¿Qué? Como nuevo ¿Qué? Güey Oh, qué ¿Por qué lloran? Así te está reaccionando Extrañamente A ver, bebé Bebé Ey, papi Papi Ya Papi Papi No está bien Todo está bien Oh, bebé Listo Como no Como no No, mira Allá arriba Ahí Ahí es Ahí tenemos que llegar Con las drogas Con las drogas Hasta 920 metros Wow Escanea Espera, espera Aquí me encontré Otro de pingaderas Tal vez eso te ayude A ver dónde está El Recuerda, Sam Cada paquete Es una promesa Hecha a una persona Necesitada ¿Qué? Pene ¿Cómo él nos lo va a entregar? Pene es para atrás, bebé Íbamos bien, de hecho Ok Parece ser que es para allá Ah, sí, mira Ahí está De hecho Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade Donde tal vez Tal vez sea el llegue Entreguemos este paquete Este paquete Ah, no, 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 el paquete era ¿Qué era? Una agarradosa Ya no puedes Ya no tienes Se necesita un episodio Tienes para probar cristales de ese Ok Está el día Bueno, y Nos vamos Adiós Suscríbanse Bye Bye Para hacer unas buenas xenonetas Exacto Porque obviamente Xenomenade No va a ser xenoneta Si no acaba este juego antes Bye ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Cómo vas a reseñar lo que no acabaste? Este ¿Qué? ¿Me está diciendo que no hemos acabado ningún juego? ¿Yere 5? Pero ese no ha salido Tal vez ya salió para entonces No, 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 creo ¿Qué? Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo Bye Entrega ese paquete y nos vamos